Hola a todos, soy mi Lady Zapata, docente de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Hoy vengo a brindarles una información muy importante. Gracias a su puntualidad con el pago de las pensiones que se realiza el primer asintio de cada mes, nuestra Fundación logra cumplir con la domina de nuestros colaboradores y nuestros proveedores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.